Muchas actividades que han comenzado en el departamento de Posito, que han comenzado en estos días y que se van a desarrollar la próxima semana. Por eso nos visita Pamela Castro, quien es la directora de Turismo y Cultura de Posito. Pamela, bienvenida. Hola, muchas gracias, muchas gracias por recibirme y bueno, buenas noches para toda la audiencia. Bueno, decíamos que comienzan ya las actividades porque hoy es el Día del Artesano y en este marco ustedes también han organizado un calendario de actividades. Sí, es así. La verdad que hoy hemos celebrado el Día de los Artesanos, obviamente el departamento y obviamente de la provincia. Hoy comenzamos con el curso de hilado de oveja. La verdad que teníamos un grupo bastante importante de interesados para poder realizar este curso. Mañana seguimos con lo que es la visita a la feria del mercado artesanal y después tenemos el día jueves una charla de lo que es marketing y packaging en Posito. Ahí lo hacemos en el estadio donde el cupo es mucho más amplio para los interesados, no solamente para los artesanos, sino para el público en general. Y terminamos con la gran feria en la plaza departamental donde nos vamos a reunir el día sábado, cerrando, como quien dice, lo que es la Semana del Artesano. Con obviamente números artísticos y obviamente la apuesta de todos ellos, que la verdad que desde el mes de enero el intendente hizo hincapié en apoyar a este sector porque obviamente él sabe y está en conocimiento de que ellos elaboran sus propios productos, es el ingreso que tienen ellos todos los días. Entonces hicimos estas actividades durante enero. En enero fue solamente el día sábado y en febrero incorporamos el día domingo, que no solamente hay en la plaza la apuesta de todos los artesanos y emprendedores, sino que también se suma el programa que estaba bajo el taller de Liberarte, que es donde se dictan clases de todas las instituciones del departamento, clases al aire libre, donde todo el que quiera participar está. Así que bueno, tenemos ahí una fusión el día domingo en la plaza departamental. Bien, o sea, una actividad, un broche de oro espectacular allí para que toda la gente pueda disfrutar de los productos de depósito. Exactamente, así que bueno, los esperamos este próximo 23. Tenemos previsto que más de 60 artesanos van a participar en la plaza departamental. Y por ejemplo, son artesanos que trabajan en qué materiales. Mira, tenemos variado, tenemos desde lo que es en madera, tenemos panificación, tenemos textil, incluso tenemos un chico que hace trabajos en 3D. O sea, tenemos una amplia rama de, digamos, de distintas puestas ahí en el pocito. Bien, buenísimo. Y para Semana Santa, que ya lo hablábamos hace un rato con Raúl en el tema de la alimentación, ¿no? Decíamos, bueno, es la semana que viene, o sea, ha pasado volando este mes y llega Semana Santa, que es encima un fin de semana extra, extra largo. Dejamos, digamos, la actividad normal, la actividad hábil, un miércoles y volvemos al otro miércoles recién. Así que hay mucho, muchas fechas para ofrecer. ¿Qué es lo que va a ofrecer Pósito en este caso? Bueno, tenemos el día jueves y viernes, tenemos el circuito turístico que es donde visitan todo lo que es la ruta del vino y la del olivo, donde muchos de ellos, muchos de los prestadores, va a tener su servicio especial a la hora del almuerzo con artistas invitados. Así que, bueno, eso para que lo tengan en cuenta, el punto de partida es la Casa de Turismo y Cultura. Obviamente que todo esto también es bajo reserva, eso lo maneja obviamente lo que es la misma cámara. Después tenemos trekking el día, perdón, el día domingo. Lo tenemos en Cerro de Valdivia y lo que es la Cruz de los Tachos en calle 14. Así que también ahí tenemos trekking acompañado de guías turísticos. También le vamos a brindar un pequeño desayuno a quienes participen de este trekking. Y finalizando, obviamente vamos a tener el día 30 la gran feria de Pascuas en tres sectores del departamento, como es zona norte, donde va a estar la feria de artesanos. Obviamente que la temática va a ser Pascuas. Esta feria se encuentra ubicada en Avenida Uñac, entre Independencia y calle Agustín Gómez, calle 5. Después tenemos en la plaza departamental nuevamente y estamos ahí articulando para estar en zona sur. Así que, bueno, todo esto va a estar, es el cronograma que tenemos para Semana Santa. Bien. O sea que múltiples actividades para que la gente pueda disfrutar de todo lo que ofrece Posito, ¿no? Tanto en su producción como en sus paisajes. Ese es el objetivo que tenemos. La verdad que con el Intendente hemos estado planificando y venimos planificando desde mucho antes de llegar a Posito. Y la verdad que lo que buscamos es que vengan y descubran Posito. La verdad que tenemos muchos lugares, no solamente obviamente lo que tiene que ver con la ruta del vino, sino también queremos ir incorporando lo que son monumentos históricos del departamento para que también tengan esa posibilidad de conocer esta parte de lo que es Posito. Es un lugar cómodo, seguro. Y la gente, la calidad, estábamos hablando hace rato con los chicos, que la verdad que, y no es por ser positana, pero sí el trato, el carisma que tenemos los positanos, la verdad que por ahí es digno de destacar. Nos lo dicen muchos de los turistas que llegan o incluso, no solamente turistas fuera de la provincia, sino también de San Juan, que lo que brinda Posito y la calidad que tenemos ahí los positanos, obviamente que es digno de destacar y bueno, y es lo que vamos a resaltar en los próximos años de gestión y queremos que obviamente vengan y conozcan Posito. Bien, buenísimo. Por ejemplo, si yo quiero participar de las actividades en la ruta del vino del olivo, ¿me tengo que inscribir antes? Sí, vos tenés que acercarte obviamente a lo que es la Casa de Turismo y Cultura o comunicarte por las distintas vías que tenemos e incluso también obviamente en los distintos, en lo que es todos los prestadores que están dentro de la Cámara, también ellos tienen obviamente y reservan desde ese lugar. Toda la que es información turística no solamente la vamos a tener en nuestras oficinas, sino que también para Semana Santa tenemos previstos puntos estratégicos para brindar toda la información turística que necesitan. Bien, ¿los horarios son los que va a estar abierto en la oficina, por ejemplo? Va a estar, en la oficina está de 8 a 13 horas. Ahora para asesorar. Exacto, y de 3, perdón, de 15 a 19 horas en horario de tarde. Bien, y en Semana Santa también va a estar abierta. Exactamente, en el horario de 11 a 18 horas va a estar abierto. Y obviamente en varios lugares, como te contaba anteriormente, vamos a estar en varios sectores del departamento, en puntos estratégicos, como estaciones de servicio, centro comercial, también vamos a estar ubicados para brindar información. Bien, bueno, entonces repetime ahora lo que tenemos este fin de semana ya para que vamos cerrando y para que a la gente le quede más fresca la información. Los esperamos este próximo fin de semana, el día 23, en la Plaza Departamental, ahí vamos a tener el gran cierre de la Semana Artesanal, donde todos los artesanos del departamento y algunos otros invitados van a estar ahí en la plaza brindando todos sus productos y obviamente acompañados de números artísticos para obviamente acompañar este grato momento que obviamente el intendente quiere darles a los artesanos. Bien, recuérdame el horario, Pame, de las actividades. De las actividades va a ser el día sábado de 19 a 23 horas. Bien, o sea que podemos ir a disfrutar de una linda nochecita ahí en Pocito. Exacto, lleven el mate, las reposeras, la mantita, porque está todo previsto para que podamos recibirlos, así que están invitados y obviamente a todos los televidentes, los esperamos en Pocito.